Hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo video So ustedes pues como lo estan viendo en el titulo Le vamos a hacer una pequeñita broma A mi mejor amiga Y pues espero que les guste Todo lo que pasa en el video no es verdad Todo lo que diga no es verdad Osea es pura broma es pura actuacion No se actuar perfectamente pero espero que les guste Y pues nada Lo disfruten vamos con esto Hola que tal amigos sean bienvenidos Bienvenidos a este nuevo video Yo siempre Vamos a empezar otra vez Ya Hola que tal amigos sean bienvenidos A este nuevo video Amigos les cuento que hoy Tengo a mi mejor amiga Acá presente en mi canal Pues ella Entonces pues hoy va a ver Un video muy muy bonito Aquí ella trae su violín Trae esto Que no se como se llama Trae sus lentes Y toda fashion Y te decía Es que si yo me muero No pero osea Habla No se hasta decía Que quieres No se decía algo Osea Comunicate conmigo pues Ay wey Ya Supongo Bien vamos No que quieres contarnos Sobre como iniciaste Como Como Solo el violín Esa es una larga historia Hace 84 años Solo que La vez pasada cuando grabamos El del El del ¿Cómo se llama? El del maquillaje No se oía cuando hablaste Así muy despacio Osea Estabas hablando así Y después hablaste así como que Ah si Como no tenemos micrófono Entonces no Solo la cámara grababa el sonido Entonces si Si habla así como que muy bajito Entonces No se Y me toca subir el volumen Y la edición es un tormento Entonces Entonces No No se oye ¿Vas a repetirlo otra vez? Ok Ese grito me va a doler la garganta Bueno pues Creo que la historia del violín Es muy grande Y es algo que están acostumbrados A preguntar Empecé por el violín Bueno empecé con el violín Por mi mamá Porque ella quería que una su hija Tocara en una orquesta Chelo, piano, violín, guitarra Lo que fuera Y la afortunada fui yo Y odiaba el violín con toda mi alma No me gustaba No Era horrible No me salían los sonidos No lo aguantaba Me dolía Yo lloraba El maestro no me ponía atención A veces no llegaba Y fue un desastre el primer año Aprendiendo violín Eso fue hace ¿Eras vos o no era el maestro El desastre? Ambos Ambos Creo que ambos no Como que no logramos conectarnos Luego Pasó más o menos Un año Eso fue hace siete años Pasó un año Si puedes hablar un poquito más rápido Es que sí estamos en contratiempo Mira Y a Cristian tienes a las seis Ok Dos minutos No pero sí estamos un poquito de contratiempo Porque como a las seis habíamos quedado Cinco Cinco y media Entonces ya tenemos todo preparado Es y listo Por eso te había dicho que a las cinco y media Punto El sonido cambió El sonido cambió Oime cuando iniciaste Bueno Cuando Lo siento Creí que estaba en vibrador Ajá ¿Tú vas a ponerlo en vibrador Por favor? Yo creo que no van a escribir más No pero hay que ponerlo porque si suena otra vez Dime Ah sí Cuando iniciaste De O sea No de yendo Te metiste una vez A un escenario y todo O sea Tuviste primero la preparación Y después te subiste a un escenario A tocar violín Claro Como todo Ajá Sí, sí Exacto ¿Cuánto tiempo después de que De que empezaste a tocar violín Ya Pues Como que Te metiste a Subiste a un escenario y todo Como Un año Tal vez Años con este Yo solo esperé un año Me dediqué completamente al violín Espera Mucha Pongan su teléfono en vibrador Por Me dediqué completamente al violín Espera, espera Ya lo pusieron en vibrador ¿A quién le sonó el teléfono? A mí Disculpa Ya Dale Agustín ¿Ya tenías en vibrador Tu teléfono a Jorge también? Sí Yo sí Ya Me dediqué completamente al violín Eh ¿Y no puedes interpretar algo con tu violín ahorita? ¿Con la estrellita o como que? No Como O sea Vos ya estudiaste algo avanzado O sea También poneme a tocarle la estrellita A vos Algo que ya tocas No sé Algo avanzado Algo que ya has aprendido Normalmente debo bombista Con tantos años que llevas Ya tenés que Ya tenés que Pues saber algo Más avanzado Creo que lo has escuchado, ¿verdad? Pues por eso Precisamente por eso Te estoy diciendo que Quiero que toques algo Y algo más rápido Algo más rápido Como que No sé Algo más alegre Más Con ambiente Eso Lo toco con partitura ¿Por qué? Porque es para orquesta Entonces En las orquestas Siempre vas a tener partitura ¿Y no puedes tocar sin partitura? Sí Cuando Toco una canción Por ejemplo Para la serenata O para Unos 15 años O alguna boda Toco sin partitura Pero normalmente Toco música popular La música clásica Se toca con partitura ¿Y si no la tocas con partitura? ¿Qué pasa? Tendrías que memorizártela antes Ese es el único detalle ¿Y por qué no te la has memorizado? Porque como te digo Es para orquesta Y ella se toca con partitura No los encontré No sé dónde está Bueno, perdón por interrumpir Sí Cabal, eso te iba a decir Cabal, ¿y sabes que me comentaron La vez pasada? Pero corta ahí ¿Sabes por qué Me ¿Qué me comentaron la vez pasada? ¿Qué te comentaron? ¿Por qué te metías en mis videos? Sí, cabal ¿Viste? Sí, mo Entonces no te metas por ¿Y por qué tocas con partituras? O sea, si te la puedes aprender de memoria Creo que no está tan complicado como para No Para Pero claro A ti, tú cantas, ¿no? Sí A ti Yo lo canto con partituras O sea, a mí no me dan las partituras O sea, a mí me pueden dar las partituras Pero no me aprendo las partituras De hecho, creo que a un cantante normal ahora Se aprende la letra Porque los cantantes de ahora ya no leen partituras Si yo te pongo aquí una partitura Me imagino que tú no la sabías No, yo no la sé leer Ajá Entonces Si a ti te ponen una canción nueva Tú obviamente te la tienes que aprender Ajá O sea, sería puro hijo Y para eso te iré escuchándola Ajá Pues es lo mismo Vaya, pero entonces ¿Por qué no te sabes la canción esa sin partitura? Porque no tuve la necesidad de aprendérmela ¿Pero si la tocaste en algún momento? ¿La tocaste? No ¿No? No ¿Y cuáles canciones te sabes esa sin partitura? Sin partitura Sin partitura Porque he visto que En algunos lugares has tocado Pero solo con tu partitura Solo con tu partitura Y solo, o sea, es como Que las que Las que tocas sin partitura Solo son como dos o tres Que he visto yo Que tocas esas Lo que pasa es que depende del evento Normalmente toco rock Me hace el rock sin partitura Luego está la canción popular Como Perfect de Ed Sheeran Photograph de Ed Sheeran La de A Thousand Years Si me la sé sin partitura Esa música un poco más tranquila O sea No necesito que me miren No necesito saltar No necesito brincar O sea, no necesito aprender Pero siento que también Deberías de aprenderte algunas Sin partituras O sea, más para ampliar Tu repertorio sin partituras Fíjate que Depende de tus necesidades Mi propósito con el violín Es en algún momento de la vida Tener un show Y para eso pues Yo no voy a estar leyendo Porque yo prefiero bailar En el escenario Pero claro Estas van a ser las canciones Que yo quiera aprenderme Por supuesto No, sí, por supuesto Pero ponele que si hay gente A la que está ahí O sea, vas a dar un concierto La gente te está viendo Y la gente pide las canciones O sea, vos sabes de que Uno toca y canta O sí toca En tu caso sería Cantar Eh, tocar Eh, las canciones Que el público te pida O sea, no solo van a ser las Que vos querrás Ajá ¿Cuál es la pregunta? Es que me habías dicho De que vas a tocar las canciones Que vos querés tocar Ajá Pero sí, o sea Vos sabes Ese es el elemento En el que pues yo quiera estar Pero por ejemplo Sí, pero antes me estabas mencionando De que uno de tus sueños Es como hacer un show Ajá Vaya, entonces En ese show Vos sabes que va a haber público Que va a llegar Por canciones que ellos quieran escuchar No por las que vos quieras tocar Pues mira Yo fui a un concierto De una chica Que me gusta mucho Como toca Julín Ajá Y yo quería que tocara una canción Ajá Y no la tocó Y no por eso Yo a mí deja de gustarme Ajá, sí Pero hay gente que no es como vos Pues le van a tener que hacer huevos No, mija Porque hay gente que no es como vos O sea, si yo estoy en un concierto Y voy a querer que toquen una canción Que yo quiera Entonces no vayas al concierto Y búscala en YouTube No, porque yo la quiero escuchar en vivo Mmm Pues vas a tener que acostumbrar No, no No, porque se supone que es un artista Un artista pues debe de acoplarse a lo que el público pide Sí, en ocasiones No, no en ocasiones Siempre Creo que no vas a estar siempre complaciendo a los demás Porque entonces esto Nosotros, vos sabes que nosotros nos debemos al público Y el público, pues al público lo que pida ¿Me entiendes? Creo que no estoy de acuerdo Mira, yo A mí me gusta el violín Y a mí me gusta la música que yo toco Y si a la gente le gusta la música que yo toco Pues bienvenida Y si a la gente no le gusta la música que yo toco ¿Y si haces un show y no llegan mal? Lo hago porque yo quiero, no por los demás Pues no, pero o sea, ya estás gastando O sea, vos te debes al público ¿Por qué? Porque, o sea, el público es el que paga la entrada para poder llegarte a ver Cuando yo sea famosa y tenga un rock, claro ¿Hasta ahora? ¿Mientras tanto? Yo hago lo que yo quiero porque a mí me gusta ¿Y cómo vas a llegar a la cima así? Si tú vas a hacer las cosas por los demás y no por ti Nunca vas a llegar a la cima No, sí, pero la gente es la que te exalta La gente es la que, la que, la que, pues Comparte tus cosas, mira tus cosas Ok O sea, si solo vos lo miras ¿Cuál es el chiste? Ok, creo que La cima de todo esto es hacer lo que te gusta Esa es la cima para mí No, no hacerme famosa, ni millonaria, ni nada Yo quiero ser una excelente violinista Y no para que la gente me escuche Y no para que la gente me pida canciones Yo quiero ser una excelente violinista porque me gusta Yo estoy en una orquesta En donde me esfuerzo un montón Y hago lo que me piden Y me cuesta un montón Y aún así Sí, sí, pero, pero, o sea O sea, yo me refiero cuando O sea, estás en la orquesta, está bien La orquesta es reconocida La gente la conoce y todo Pero a vos ¿Quién te conoce? Nadie Cuando vos hagas un concierto sola Y si no haces lo que el público O no tocas lo que el público quiera Entonces O sea, la gente no va a querer estar ahí Si no haces lo que Si no tocas lo que el público quiere Me parece un pensamiento un poco triste ¿Por qué? Porque no vas a hacer lo que tú quieras Es que Te debes al público El público es el El público es el que mata Solo me debo a pocas personas ¿A quién? Y eso es a mis papás Porque ellos me han ayudado a llegar hasta donde estoy Creo que... El público, el público ¿Qué pasa cuando el público te impulsa? ¿Te apoyas? Pues entonces ellos ¿En qué lugar quedan? La gente que me ha apoyado hasta ahora No me ha pedido que toque lo que ellos quieran No me ha dicho ni... Pero va a llegar el lugar Va a llegar el momento en el que pase eso La gente que ha estado hasta ahora Y la gente que va a seguir conmigo Cuando yo haga lo que yo quiera Es la gente que vale la pena Es que no siempre se va a hacer lo que vos quieras Es que no es hacer lo que yo quiera Si no es... Que no necesariamente tengo que hacer Lo que los demás quieran Pues no, pero si es tu público Es gente que te sigue Es gente que quiere... Que te... Que le gusta como tocas Y quiere una canción Claro, puedo incluirla Pero lo demás es mío ¿Y si no te lo sabes? Obviamente tienen que avisarme con tiempo Ahorita te... No, pero si estás en un concierto No... O sea, no vas a conocer a toda la gente Que va a estar en el concierto Ajá Entonces va a llegar una persona Y que te diga Mira, tocame esta rola Y vos no te la sabes O sea, la gente no va a decirte Mandar... No va a tener la preocupación De mandarte un Whatsapp O un Messenger O un Instagram Mira, hacerme el favor De aprenderte esta canción Ajá ¿Y qué harías tú en ese caso? Pues de plano... Si a ti te piden la de O Sole Mio en italiano Cuando estás en un concierto Y no te la sabes ¿Qué vas a hacer? Pues tocantarla Y si no te la sabes Solo vas a hacerlos quedar mal No Solo los vas a dejar con las ganas De algo bueno Por hacerlo mal Lo hago ya Y si lo haces mal ¿Por qué no te la sabes? No, porque yo... Yo me tendría que estar preparando Para lo que venga Para lo que el público Ajá Pero y si no te la sabes ¿Qué harías tú? O sea, Lenita hermosa Es una broma de amor ¡Ah, se mamó! ¡Ay! 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 Te estabas estresando Me parecía extraño Elis Elis A mí me amas Nomás Si se mamó Eso no sale en el video, ¿verdad? ¡No! ¡Eso! ¿Con quién se abrió? ¿Ya a qué le dedicas a Gerardo? ¡Eso! Le dedico un... Es una broma Solo aclarando Yo soy el que hago en los videos ¡Para salir por primera vez! ¡Para que no salga solo mi voz! ¿Qué opinas, Selene, sobre este video? Ah, creo que es un experimento muy feo Bueno, así con mis sentimientos Bueno, amigos, creo que llegamos al final de este video Selene, espero que no te la hayas pasado ¡Ya no vuelvo a venir! ¡No! Espero que no te la hayas pasado tan mal Espero que te haya gustado la bromita ¡Ah! ¡Me super divertí! ¡Cólera, Leona! Pues espero que a ustedes por lo menos les haya gustado Y se hayan divertido Y pues perdonad por hacerte cargar tu violín No hay... ¿De qué? ¿Algo que decir, Selene, chula? Este espacio es tuyo ¿De verdad no vuelvo a venir? ¡No! Bueno, yo sí me divertí haciendo este video, amigos ¡Me imagino que sí! Espero que les haya gustado Comenten todo lo que quieran Si quieren echarle mierda a mí Porque yo fui el de la idea Pues háganlo Si quieren comentar algo sobre mí Háganlo Y sobre ellos, sobre Christian y Selene También háganlo, no es porque Yo vine en paz Lo prometo No sé si me voy en paz Pero vine en paz Y pues nada Denle muchos likes a este video ¡Lalve! Muchos, 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 muchos Porque lo merecen Sí Suscribanse al canal Vean este video Compártanlo con todos Los amigos Que tengan todos, todos, todos Y pues nos vemos en una próxima Síganos en nuestras redes sociales ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos!